Bueno, seguimos aquí en el magazine de La Ocho Bierzo, en directo en esta jornada muy cercana ya a fin de año, para hablarles de una muy bonita iniciativa que quiere poner en marcha el Ayuntamiento de Ponferrada, uno de los municipios más extensos en su territorio en el Bierzo y, sin duda, de los más importantes de toda Castilla y León, de los más de 2.400 ayuntamientos de esta enorme comunidad de casi 100.000 kilómetros cuadrados, bueno, pues Ponferrada es el sexto en población, con una diferencia importante con el séptimo también de esta comunidad. Bueno, lo cierto es que el Ayuntamiento de Ponferrada, el 1 de enero de 2022, quiere iniciar una campaña a nivel nacional, una campaña para captar nueva y más población, en esta conocida como España vaciada, donde el vaciamiento, en el caso de Ponferrada y del Bierzo, está marcado específicamente por el fin de la minería, además de ser un medio rural en sí mismo. Para hablarnos de ello, está el concejal de medio rural del Consistorio, forma parte del equipo de gobierno, Iván Alonso, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros. ¿Cómo surge esa idea? Oye, vamos a hacer una campaña por España para que la gente, si quiere cambiar de lugar a donde se encuentra, si es urbanita o si se encuentra en otro sitio y cree que aquí hay una esperanza de un proyecto de vida, lo sepan. ¿Cómo surge la idea? Bueno, en primer lugar porque los propios bercianos sabemos que en el Bierzo se vive muy bien y porque sabemos que en nuestros pueblos todavía se vive mucho mejor, pero hay que reconocer que la idea surge con el fenómeno de la pandemia, es decir, con el tema de tener que quedarte obligatoriamente confinado y esa posibilidad que puede existir de que por fin el rural, que por fin, en este caso, los pueblos tengan una oportunidad. Esa oportunidad surge mediante muchas personas que se han interesado a lo largo de este año, es decir, son numerosas personas las que llaman sin tener tampoco un tema muy canalizado de cómo poder explicarles, en primer lugar, cómo vivimos en nuestros pueblos y, en segundo lugar, qué posibilidades hay. Entonces, lo que se pretende es darles precisamente, en primer lugar, una campaña de difusión, vengan a vivir a los pueblos, al rural de Ponferrada, vengan a vivir al Bierzo, y luego explicar el por qué precisamente nuestros pueblos, por qué cada una de estas 32 localidades que tiene el rural de Ponferrada, porque es que tenemos la gran suerte de tener una ciudad de servicios con todos los servicios, precisamente a escasos 5 kilómetros de algún pueblo, a escasos 20 minutos, en el caso más lejano, y donde, bueno, pues estás, sin embargo, en plena naturaleza, en un entorno idílico, y además nosotros hemos detectado que en los últimos años la gente que ha venido a vivir no son precisamente de otros municipios del Bierzo, o no son personas jubiladas, que se daba este caso de que dejan la ciudad y vuelven otra vez a los orígenes. Se da que es gente de Madrid y de Barcelona, que no tienen vinculación con el Bierzo, que les ha gustado, en algunos casos porque hacen el camino de Santiago, y se han quedado a vivir en Montes de Baldueza, por ejemplo, o en Compludo, donde ha habido un nacimiento por primera vez desde hace décadas, en Compludo. Y esta es un poco la idea que nosotros hemos recogido, llevamos trabajando un año en ella de manera intensa, y vamos a intentar ir ahí, porque se puede trabajar también desde nuestros pueblos, porque no se tiene solo por qué pensar en una manera de vida, que sabemos nosotros que es mucho mejor que vivir en una torre de una gran ciudad, sino que además, por qué vas a trabajar en tu casa, en el despacho de esa torre de una gran ciudad, cuando en nuestros pueblos lo puedes hacer de una manera mucho mejor y con todos los servicios. Ese binomio urbanismo de grandes dimensiones y bienestar parece que está roto, ¿no? Nosotros pensamos que sí, vamos a intentar de esta pandemia sacar una oportunidad, hoy estamos aquí con una mascarilla, esto es algo insólito que pasará a la historia y lo recordaremos con cariño, pero también vamos a recordar cómo de esa despoblación, de ese vierzo olvidado, de ese vierzo vacilado, de ese rural de Ponferrada con 40 años sin desarrollo, cuando la ciudad se ha desarrollado y cuando la ciudad tiene servicios, vamos a mirar para ellos también, porque yo estoy convencido de algo, y es que si conseguimos que nuestros pueblos vuelvan a tener peso demográfico, vuelvan a tener gente joven, gente que además quiera fomentar el emprendimiento, ya no solo teletrabajar, no, 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 desde teletrabajar hasta abrir una panadería, hasta recuperar antiguas tradiciones, hasta poder abrir un centro de ocio, de restauración, de turismo, pero vamos a ver de esto una oportunidad, vamos a ver de esto una oportunidad, porque yo estoy convencido que si los pueblos ganan peso demográfico, estoy convencido que llegarán también muchos más servicios de los que, por cierto, carecen y de los que estamos absolutamente desbordados desde el Ayuntamiento de Ponferrada, porque hablamos de una población de 15.000 habitantes en 32 núcleos rurales, que a día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía en algunos sitios se pisa barro, que es increíble que todavía se pise barro y no damos hecho para hacer los planes de asfaltado, de hormigonado, de alumbrado, de pozos negros. Ustedes mismos en el Ayuntamiento de Ponferrada han dicho en esta legislatura que no hay una Ponferrada sin un vierzo y o viceversa, es decir, que no solo esos 32 núcleos de población de Ponferrada podrían verse beneficiados de ese supermercado rural en el que podrían venir gentes de España o del extranjero, sino que afectaría también positivamente esa campaña de todo el vierzo, que tiene casi 300 juntas vecinales, hace casi un país entero. Sí, nosotros siempre hemos dicho que el vierzo es el motor de Ponferrada y Ponferrada es el motor del vierzo, por lo tanto, todo lo que sea beneficioso para Ponferrada es beneficioso para el vierzo. Si van muchos turistas a las médulas, evidentemente repercute en Ponferrada, pero si vienen muchos turistas a ver el castillo de Ponferrada o a ver nuestra Tebaida Berciana, va a repercutir en Ancares o va a repercutir en el vierzo alto, porque van a ir a ver a lo mejor esta exposición minera que ahora hay en Torre del Vierzo o en Favero, o van a hacer el camino olvidado, o van a hacer el camino del Manzanal y no hacen solo el camino de Santiago, es decir, todo va ahí, pero yo ya no lo enfoco solo en el tema turístico, nosotros desde Medio Rural lo enfocamos en el tema también del emprendimiento, es decir, no solo buscar el fenómeno del turismo, de la casa rural, que también, por cierto, o del tema de abrir un restaurante o un alojamiento, hablamos también del emprendimiento, de emprender desde nuestros pueblos, que además dan para esas posibilidades. De hecho, ese emprendimiento en el medio rural está siendo exitoso en muchos lugares, pequeños negocios, hay veces que esa forma de vida a lo mejor es más exitosa que estar estresado todos los días en una gran ciudad con un sueldo que a lo mejor no te llega ni siquiera para tener ese bienestar, ¿no? Nosotros estamos convencidos de ello, pero es que además estamos convencidos de que si nosotros no lo hacemos, va a venir alguien y lo va a hacer, es que si nosotros no somos capaces de atraer esas personas de esas grandes ciudades, esas personas que quieren dar un cambio a su vida, lo harán en Cantabria, o lo harán en Asturias, o lo harán en Zamora, entonces vamos a hacerlo nosotros porque además creemos que es que tenemos esas condiciones, se dan, no hay una situación tan idílica como tenemos nosotros, por ejemplo, en el municipio de Bonfarrada no existe, esa ciudad de servicio está cerca cada vez más de todos nuestros pueblos, y están cerca, pero los queremos todavía mucho más cerca. Es que la demografía habla por sí sola, cuando se creó, por ejemplo, el Consejo Comarcal del Bierzo en el año 91, constaba en su texto que había 141.000 habitantes, y es que ahora estamos por encima de los 122.000, 23.000, está descendiendo de una forma dramática, no hay natalidad tampoco, solo vale enseñar las bondades que tenemos a gentes de fuera, ¿no? Parece que no hay un uso y costumbre de que haya muchos nacimientos, las defunciones son muchas más. Efectivamente, muchos profesionales que han venido de al Bierzo por un tema puramente de carrera profesional y de oportunidad, nos comentan que vienen llorando y al final marchan llorando. Es decir, no hay nada mejor que hacer precisamente esta campaña, dar a conocer estas posibilidades, pero además lo que pretendemos ahí es dar información. Es decir, qué tipo de vivienda hay, qué tipo de alojamiento hay, qué posibilidades hay. Hemos hecho un trabajo con todas las inmobiliarias de Ponferrada que han querido colaborar, hemos hecho un trabajo con todas las empresas nacionales y también locales de tecnología que nos han querido facilitar datos sobre la conectividad. Hemos hecho un trabajo importante sobre todas las vías de servicio, ese transporte que tenemos en Ponferrada, a veces tan caro precisamente porque es un municipio complejo, pero que te da la oportunidad, bien a la demanda o bien con el transporte municipal, de poder también tener conectividad entre los pueblos. El tema de los colegios, el tema de los institutos, el tema incluso de nuestras dos universidades, el campus de Ponferrada y la Universidad de la UNED, puntera, con su centro INTECA. Es decir, damos también toda esa información, que no aparezca solo Ponferrada como un punto, la comarca del Bierzo, pero bueno, al final la capital, pero bueno, al final es que aquello acabó Endesa, acabó la minería, pues hay futuro después de todo eso y queremos que la gente venga a experimentar lo que es vivir en nuestros pueblos. Dice que ha hablado con las inmobiliarias, miles de inmuebles, ¿qué cantidades les han notificado más o menos? Hay muchas posibilidades, hay muchas posibilidades porque ya no solo está el tema de adquirir uno, sino también está el tema incluso de cero, prácticamente poder hacerte tu propio inmueble, está el tema del alquiler, está el tema del traspaso, hay muchas posibilidades, yo no soy un mercado precisamente que conozca, pero sí que es verdad que los que están, la empresa que está confeccionando toda esta campaña, que rematarán una página web en enero del año ya que está por empezar, por venir, pues sí que es verdad que me comenta que es impactante, es impactante la cantidad de buenas oportunidades que hay, me las hay y vamos a ponernos en el mercado nacional, vamos a decir que estamos aquí, aquí estamos, venir, os acogemos y la gente está encantada de tener con vecinos, la verdad que en muchos pueblos ha habido un salto de la gente que ha venido de nuevo a vivir y conocemos casos personales, incluso de gente que son de fuera, son tan ponferradinos y tan bercianos como cualquiera nacido aquí, que se han involucrado al 100% con el pueblo, que dan a conocer su patrimonio, que lo defienden, que tienen aquí a sus hijos, que han querido tener aquí más descendencia y que, bueno, pues sí, viven en un pueblo y bajan los hijos al colegio y vuelven como en cualquier sitio con total normalidad y como algo que además yo creo que es enriquecedor. Por último, prácticamente para concluir, ¿qué tentáculos tiene esa campaña? ¿Qué dimensiones va a alcanzar todo el Estado español? ¿Por qué vías? Bueno, vamos a hacer una campaña a nivel local, a nivel nacional, evidentemente, e incluso internacional, porque vamos a ir a, bueno, pues a alguna zona de impacto donde se pueda ver en Madrid, pues a lo mejor un pequeño panel, es una campaña modesta, no sé si decía que está alrededor de los 2.900 euros, pero está muy bien pensada, está muy bien pensada porque también nos vamos a ir a las redes sociales y también nos vamos a ir a zonas de compartir y la gente cada vez más entra a informarse a través de internet y a través de las redes sociales. Es decir, vamos a combinar ese doble impacto de la llamada de atención de una familia que ha ido a un pueblo a vivir, que ha ido a un pueblo a trabajar y que ese pueblo es de aquí, pero evidentemente con la combinación de las redes sociales, de vídeos atractivos y sobre todo de información, que es lo que la gente demanda cuando nos llama, lo que demanda es información. Estoy pensando en invertir, estoy pensando en hacer cualquier tema, pues, ¿qué tenéis por ahí? ¿Qué hay? Bueno, pues aquí tiene usted una herramienta, tiene toda la posibilidad de tener esa información. Señor concejal de Medio Rural, muchas gracias y mucho éxito, es el bien de todos esa campaña. Pues nada, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y vamos a seguir siendo una tierra de acogida como lo hemos sido siempre, con el boom de la minería y ahora, pues mira, aprovechando esta situación de la pandemia. Pues muchas gracias, Iván Alonso, para que vean esa campaña que va a empezar por España. Recuerden que cada uno de ustedes en sus redes sociales, familiares y amigos donde visiten, también pueden formar parte de esa campaña que puede hablar de un vierzo que no estamos vendiendo, sino que se vende solo por sus maravillas gastronómicas, por sus servicios, por su historia y por sus tradiciones.